lo que vos decías recién, de hacerlo desde mi condición de hombre blanco, que no te lo tomas a mal esto, pero hay una previsibilidad en ciertos discursos que se repiten hoy, políticamente correcto, como ciertas palabras que mencionan constantemente, o como dar argumentos emocionales. ¿No puede? ¿Qué dices? Argumentos emocionales y hombre blanco heterosexual. Las anoté antes de que tuviéramos el diálogo porque sabía que eran palabras y tipos de argumentos que ibas a decir. Esto para marcar la previsibilidad que hay a veces cuando hablamos desde lo emocional. Yo no puedo vivir, trato quiero. Me voy a Manhattan a cumplir mi sueño de ser policía. No puedo ejercer y abandonarme con este niño. ¿Cómo puedo agradecerte lo que acabas de hacer por mí? Paga mi trago. Un momento, ¿quién? Justin Case. Siéntate, Case. Prefiero estar de pie. Jefe, usted es un genio. ¿Qué niño de ciudad no sueña con tener su propio camello? Ninguno realmente. Corriendo hacia aquí mismo. Por ahí decían que tenía alta burra, que no pagaba datos y que tenía miedo de debatir. Para nada. La gente es horrible. Los comentarios los saqué yo porque me distraigo bastante con los comentarios. Recién en mi ciudad los desactivé. Pero tranqui, si querés desactivarlos, no los desactives como vos quieras, realmente... No, 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 no los voy a leer, no los voy a leer, así que te escucho a vos y está bueno que nos escuchemos mutuamente y retomemos, no sé dónde nos habíamos quedado. No, habíamos quedado en el Blackface, que vos decías que en el 1400, en la época victoriana, se hacía de Blackface, perdón, se hacía Blackface y un poco de lo que sería interpretar, los hombres interpretar mujeres, que seguían estando mal en esa época, porque en realidad no le querían dar espacio a las mujeres ni a las personas negras para trabajar en el teatro. Pero en realidad la popularización de este racismo fue a mediados del siglo XIX en Estados Unidos. De ahí se echó mucho. Ahí fue cuando explotó, y de hecho, una de las cosas justamente que yo también alego, es que no estamos hablando de hace 600 años, sino que en la década del 30, es decir, nuestros abuelos nos pueden contar de esto, se practicaba en el cine, en las series, había una serie muy popular llamada Amos and Andy, en aquella década, en la que se hacía abiertamente Blackface. Entonces, ¿a qué voy con esto? Está claro que hay un efecto residual del teatro isabelino, de esta cosa de solamente actúa el hombre blanco, y nosotros creemos que hay un efecto residual de eso en la industria hollywoodense, y creemos que implícita y a veces hasta explícitamente se pone en práctica, y creemos que hay una gran hipocresía por parte de esta industria, de los referentes de esta industria, en ahora hacerse los diversos y darnos estos discursos políticos y políticamente correctos, cuando ellos han sido los culpables de la diseminación de propuestas absolutamente racistas, sexistas y estereotipadoras de todo tipo. Nosotros en esta película satisitamos eso, no solo al racismo y al sexismo histórico de esta industria, sino también a todos los estereotipos como ser el típico prototipo del héroe duro, masculino, del héroe reacio, el típico prototipo de héroe de acción, y de todo lo que es un estereotipo en la industria del cine. ¿Lo hacemos de forma arriesgada, lo hacemos de forma jugada? Sí, pero me parece que es algo que hay que denunciar y algo que hay que evidenciar. Esto está pasando. Y el hecho de hacer un personaje con blackface justamente es traer a colación la reminiscencia que hay en el cine actual con todavía el teatro isabelino, esto de el hombre blanco es el único que puede hacerlo. Y te digo más, en el año 2013 un pupilo mío, un alumno mío estadounidense, yo era tutor y docente, acababa de ser hace relativamente poco reelecto a Barack Obama, y le pregunto, che viejo, ¿cómo allá, por ejemplo, en estados como Texas, que hay muchísimo racismo, ¿cómo toman tener un mandatario como Obama? Y me dicen, no, no les molesta mucho porque Obama habla y actúa como un blanco. Y ahí también entendí que es muchísimo más profunda que simplemente un color de piel la cuestión. Y me parece que es una buena forma de transmitirlo, con sátira, con acidez, mostrar que de alguna forma siguen pensando de esa manera. Y alguien me decía, y de hecho lo vi en una publicación tuya también, uno de los problemas del blackface es quitarle, que de hecho esto era así, cuando hablamos de los tiempos isabelinos esto era efectivamente así, quitarle el trabajo a las personas de verdad afrodescendientes en una obra. Y de vuelta por eso yo decía, tienen que ver la película antes de opinar, antes de hablar tan abiertamente, porque en esta película tenemos un actor que se llama Jorge, que es afrodescendiente de verdad. Entonces, justamente nosotros lo que condenamos es eso, es... ¿Cómo de alguna forma...? ¿Por qué está este chabón, no sé quién es, pintado de negro? Pues tampoco... No, no nos podemos ir tan atrás. En el 2008 también se hizo esto en Tropic Thunder, con Robert Downey Jr., que es una película de acción-comedia, y los chabones, o sea, Robert Downey Jr., que sabemos que Iron Man se defendió, y la gente lo sigue defendiendo, y él sigue defendiendo el fascismo ese. Y también tenemos a la UNA, que también hacía, creo que hace tres años tuvimos que hacer un acta para que dejaran de hacer prácticas racistas, porque había una materia en la que representaban no sé qué, y se pintaban de negras y todos estereotipos racistas. Entonces digo, ¿por qué como hombres blancos...? Porque esta es una parada política, ¿no? ¿Por qué como hombres blancos tienen que pararse ustedes desde ese lugar a hacer algo racista? Porque aunque sea algo copado, que ustedes piensen que esté copado, que esté bueno, que realmente ayude y ayude a mirar bien sobre lo que es el racismo, sigue siendo racista, ¿por quién lo hace? Es mucho más profundo que eso, ¿entendés? Entonces, porque cuando yo digo, esto es racista, la gente viene y me dice negra de mierda, o tenéis los pelos de paja, o lo que sea, que he visto en todos los comentarios que van pasando, pero a vos te aplauden por hacerlo. Entonces, ¿qué diferencia hay entre vos y yo? Mi parada es política, a mí mucha gente me dice, no, vos no sos negra, pero acá lo que más han hecho es decirme negra de mierda. Entonces, es una parada política la mía, de decir, esto es racista, te guste o no, lamento que sea así. Y también dijeron en los comentarios que la gente negra va por el mundo pensando que la gente blanca le debe algo. Disculpame, pero 600 años de esclavitud significa que nos deben, no mucho, un montón, todos nos deben. Porque la mayoría de las cosas que tienen las han ganado gracias a nosotros, gracias a esclavizarnos, a quitarnos nuestra cultura, a quitarnos nuestras religiones, a quitarnos nuestros idiomas. Entonces creo, desde mi lugar de mujer negra, que estoy intervenida por las dos opresiones de ser mujer y ser negra, que hacer una película siendo un hombre blanco con blackface es racista. Y ni siquiera creo, es racista. Sin importar cuál sea el argumento de la película. Vos pusiste a una persona blanca disfrazada de negra por algo. Y eso, te guste o no, triggeriza, bueno, perdón, dispara el pánico o cualquier tipo de sentimiento destructivo hacia una persona negra. Entonces yo, como persona negra, viendo este tipo de trailers, digo, yo esto no lo quiero ver y ya no lo quería ver. Es totalmente agotador, como persona negra, ver este tipo de contenido. Y aunque no salgo a la calle y no tengo posibilidades de sufrir racismo social, lo sigo viviendo del lado de las redes sociales. Porque a mí me siguen insultando de negra de mierda, me siguen insultando, veo racismo como este en todos lados. Es algo que está todos los días, todo el tiempo en el que estoy viviendo, básicamente. Yo me levanto y me acuesto negra, desde que levanto el celular hasta que dejo el celular, yo sigo siendo negra. Entonces, sigue siendo racista esta película, sea cual sea el tipo de excusa o comentario que tengas para dar, por el simple hecho de hacer blackface. No se podía hacer de otra forma. O sea, hay que llegar a ser racista para mostrar racismo. Hay un director norteamericano que hace poco hizo una película sin la necesidad de decir la palabra con N, que todos sabemos cuál es, y no hace falta decirla. Y fue increíble, porque realmente demostró el racismo. Solamente vi el tráiler, pero me contaron bastante. Solamente vi el tráiler, pero en ningún momento se menciona esa palabra. Y la mayoría de las palabras de Tarantino se dice esa palabra con total impunidad y total liviandad. Como si no doliera, como si al expectante no le doliera. Y yo entiendo desde mi lado, como artista, que el arte es arte, ¿sí? Pero el arte también puede y es racista. Aparte, estaría muy bueno contratar a personas negras, porque se nos ha borrado de la historia. Las personas negras en Argentina existimos y resistimos desde hace más de 500 años, desguste o no. Las personas negras en Argentina viven desde antes de que esta nación se llamara Argentina, que este pedazo de territorio se llamara Argentina. Guste o no, tu primer presidente fue afroargentino. La madre de la patria fue afroargentina. Entonces, minimizarnos a, por ejemplo, como en los actos del 25 de Malo, minimizarnos a la clase a las negritas que vendían velas y a las negritas que enviaban, y a los negritos que mandaban pastelitos y empanadas y esto y aquello, sigue siendo invisibilizante, sigue siendo duro, porque no nos muestran la verdadera historia. Hay muchas costumbres argentinas que vienen de lo afro. Muchísimas. Y se niegan a decirlo. Eso es un racismo estructural y es un racismo institucional. Porque las personas negras nunca tuvieron una reparación histórica, realmente histórica, en este país. Nunca. Porque una vez que se abolió la esclavitud, las personas negras tenían que pagar por su libertad. Y ganaban dos centavos a la semana y su libertad valía mil. Y la mayoría tenía familia, obviamente. Entonces, ¿por qué este tipo de maldad? O sea, ¿por qué se piensa que les debemos algo cuando en realidad ustedes nos deben a nosotros? El Estado le debe a las personas afroargentinas un montón. Un montón. Entonces, creo que ya está. Ya basta de este tipo de cosas. No se puede hacer una película sobre, no sé, antirracismo siendo racista. ¿Contrataste algún director negro, un asistente negro, por lo menos alguien que te explique un poco de la historia negra argentina? ¿O alguien que te guíe? Creo que si lo hubieses hecho, entenderías que está pésimo, pero pésimo hacer algo así. Bueno, Jennifer, puedo proceder a responderte. Muy interesante igual lo que contás y muchas gracias por dar tu testimonio. Es muy valioso. Lo primero, no, obviamente no me voy a hacer cargo de los comentarios ajenos que te estén dejando. Yo repudio jamás, te llamaría negra de mierda. Repudio a quien lo haga. Ni blanca de mierda, ni nada. Es absolutamente repudiable, ni tampoco me voy a hacer cargo de los actos del 25 de mayo de las maestras de la primaria. Todos sabemos que la escuela hoy, lamentablemente, es un centro de adoctrinamiento para estupideces, o una guardería de jóvenes adultos y de jovencitos. Eso es absolutamente repudiable por parte de los dos. No tiene nada que ver conmigo, no voy a hacerme cargo y lo voy a repudiar junto con vos. Segundo, ojo con lo que mencionaste de Tropic Thunder, porque me parece que estás pasando por alto el punto más brillante de Tropic Thunder, que justamente hace una crítica similar a la que yo quiero hacer, y va más allá incluso. Tropic Thunder no solamente hace blackface, sino que también va a meterse con la forma en la que Hollywood trata a los deficientes mentales, por ejemplo. Hace una broma, una satirización, mejor dicho, llamada Simple Jack, en la que cuando dentro de la película misma, casi rompiendo la cuarta pared, nos dan una explicación de cómo cuando se hace una película sobre una persona con retraso mental, en serio, como la que hizo John Penn, que es brillante su interpretación, en I Am Sam, pasa por desapercibido, nadie le da pelota, y que todas las personas con deficiencias mentales, en las películas hollywoodenses siempre tienen una suerte de superpoder, ¿no? Digamos, Forrest Gump era un héroe de guerra y un campeón de ping-pong, Rain Man era un superdotado en algún punto, y digo, está criticando la forma en la que Hollywood, de vuelta, abarca a una minoría, haciéndole creer bajo argumentos emocionales que les importan. En realidad simplemente están haciendo una película sobre superdotados disfrazados de deficientes mentales. Espera, por favor, Tepico, déjame culminar punto por punto. Continúa, perdón. Como no tenemos moderador, así vamos charlando punto por punto. Continúa, perdón. No, está bien. Eso por un lado. Ojo, porque Tropic Thunder, dentro de esa comedia de acción, que no lo es, está bajando una línea muy, muy interesante de cómo la industria hollywoodense ha tratado a los afrodescendientes, las mujeres, las personas con discapacidades, y un sinfín de etcétera, y de cómo funciona, y de cómo lo único que importa es el lucro y el dinero en esa industria. Me parece que es, ojo, con no ver en profundidad esa película, porque plantea cosas muy brillantes. Y una de las cosas que plantea justamente es la discriminación con base en el personaje de Robert Downey Jr., que también casi rompiendo la cuarta pared tiene un diálogo con otro actor, cuando claramente el personaje de Downey Jr. justamente muestra un total y completo desconocimiento de la cultura afrodescendiente, cuando canta la canción de los Jefferson, haciendo como si fuera un himno de no sé qué. Y tiene cosas muy brillantes de esa película. Yo te recomendaría que la mires de nuevo y trates de captar el mensaje que está dando por lo bajo. Después, respecto de que no se puede hacer, yo creo que sí se puede hacer. No hay ninguna norma jurídica, no hay ninguna ley que a mí me impida criticar el racismo. De hecho, lo que vos decías recién, de hacerlo desde mi condición de hombre blanco, que no te lo tomas a mal esto, pero hay una previsibilidad en ciertos discursos que se repiten hoy, políticamente correcto, como ciertas palabras que mencionan constantemente, o como dar argumentos emocionales. Argumentos emocionales y hombre blanco heterosexual. Las anoté antes de que tuviéramos el diálogo porque sabía que eran palabras y ese tipo de argumentos que ibas a decir. Esto para marcar la previsibilidad que hay a veces cuando hablamos desde lo emocional. Sí se puede hacer. Y el hecho de que vos sugieras que yo como hombre blanco no puedo criticar el racismo es un absoluto acto de segregación racial y casi me parece como que estamos retrocediendo hacia el apartheid. No, vos no podés porque sos blanco, vos no podés porque sos de tal color, de tal número, de tal lo que sea. Me parece que no es así. Si no te gusta la crítica que yo hago, estás en todo tu derecho de no mirarla, de no consumirla. Y ojo con esto de pensar. ¿Por qué hay un hombre blanco haciendo blackface? ¿Pudiste? No sé dónde me quedé. Creo que cuando estaba hablando de la satirización de idiocracia, cuando daban a entender que el día de mañana... No, estabas hablando... Perdón, que te corte. Estabas hablando de que yo te decía que no podías hablar como hombre blanco sobre racismo. Así que seguí y después te contesto. Dale. Creo que es... O sea, primero sí puedo. No hay ningún código penal ni civil que impida que yo pueda criticar el racismo por mi color de piel. Segundo, ojo con esto de hombre blanco, que es un discurso que chupamos de los Estados Unidos y de Europa. Acá somos todos un mestizaje rarísimo. Yo desciendo de un morocho del Salto Argentino, familiares en Santiago del Estero. El hombre blanco, acá no hay texanos, digamos. Estamos imitando discursos de los yanquis. Pero digo, es un acto de segregación racial que digas que yo, por mi color de piel, no puedo criticar al racismo. Eso desde ya. Y que digas que algo no se puede hacer, si no hay un marco jurídico que a mí me lo impida, sí, lo puedo hacer. Después, estás en tu derecho a que no te guste, a que no lo consumas, por supuesto que sí, estás en tu derecho incluso a criticarlo. Primero te voy a pedir que mires la película antes de hacer la crítica. Y después, hablando de contratar, me preguntaba si yo había contratado actores de color, directores afrodescendientes. Entonces, no, esto no hay ningún contrato de nada, somos un grupo de amigos haciendo una película, sin gastar ni un peso. Y como te decía, sí, hay un actor afrodescendiente que se llama Jorge, le mandamos un gran abrazo. O sea que no es que, no sabemos que existen personas afrodescendientes en la Argentina. De hecho, él ni siquiera es argentino, creo que es costarricense. Existen personas afrodescendientes en todos lados, en todo el mundo, existen personas de todos los colores y de todos los tipos, y eso es lo que también enriquece mucho nuestras culturas. Entonces, por eso, de nuevo, para opinar de la película, estaría bueno que la viéramos, y nadie la vio, ni yo la he visto, porque ni siquiera está terminada. Recién está en filmación. Entonces, creo que ahí más o menos... Habían vivido que la estaban terminando, y no la podían sacar por la cuarentena. No podemos terminar de filmarla por la cuarentena. Sí, yo creo que debe faltar un 30%. Ok. Creo que ahí más o menos he tocado cada uno de los puntos, no sé si me olvido alguno que has mencionado, pero bueno, te escucho, por favor. Creo realmente... Odio decir creo, porque realmente no creo. El racismo es mi vida cotidiana, así que no es una opinión, es una realidad. Creo que no se puede discutir una opinión contra una realidad. Creo que es la primera vez que lo hago así en vivo, con alguien. ¿Sabes qué pasa? Que no importa si estás en América Latina, que somos un mestizaje, como decís, el color de piel importa, porque a mí cuando salgo a la calle me ven negra, y a vos te ven blanco. Y las posibilidades de que yo consiga un trabajo son más altas para vos que para mí. Y las posibilidades de que yo haya nacido en la pobreza son más altas para mí que para vos. Como viste la mayoría de las personas que son pobres, que vienen de esa pobreza estructural, la mayoría son racializadas. Y digo racializadas porque no sé si son negras, afrodescendientes o de pueblos originarios, pero sí la mayoría no son blancos. Y eso tiene que ver con un racismo estructural, porque una vez que se abolió la esclavitud, repito, a los negros no se les permitió tener trabajos dignos entre comidas, solamente se los dejaba limpiar casas, o sea, lugares en donde ganaran lo mínimo. ¿No? Entonces eso sí tiene que ver mucho con lo que fue construyendo la Argentina. Está bien, sí, sí podés criticar el racismo desde tu lado, pero ¿desde qué lado? ¿Haciendo más racismo? O sea, ¿haciendo más racista? Es como que yo hago una película sobre, no sé, siendo, no sé, un hombre queriendo mostrar la violencia de género y cagar a piñas a 80 mujeres en la película. O sea, me parece muy contradictorio y muy tóxico para la persona que lo va a ver y lo va a captar realmente. ¿Estás seguro que estás dando el mejor mensaje? ¿Estás seguro de que lo estás haciendo bien? Porque realmente, o sea, creo que la cantidad de mensajes de odio que yo he recibido hoy por decir que denuncien algo que es racista, demuestra lo racista que no solamente es la sociedad, sino que tus seguidores y los seguidores de tu amigo. Entonces, creo que lo mejor sería repensar. Yo entiendo que, a ver, hacer una película no debes tirar, no sé, perdón, no debes ser tirar manteca al techo, uuuh, guau, o sea, sé muy bien que es caro, pero repensar este personaje porque realmente es racista, no es una opinión, es racista. Es una exacerbación del racismo justamente porque lo está criticando. Ah, perdón, pensé que habías terminado, perdóname. No, no, para nada, no terminé. Pero me voy olvidando de lo que dijiste. ¿Qué más me dijiste? Me olvidé, si querés ayudarme a recordar. En realidad estaba respondiendo a lo que vos decías, habíamos hablado un poco de cómo había que entender Tropic Thunder, de cuál era el mensaje que se estaba dando. Sí, pero repito, o sea, vos criticás Tropic Thunder, pero Tropic Thunder sigue siendo una película de un hombre blanco, y es mucho a lo que va el síndrome de El Salvador Blanco que se usa mucho en las películas. ¿Viste historias, historias cruzadas? ¿Cuál era la historia cruzada? Historias cruzadas es la de las sirvientas negras, que la chica blanca les ayudó a escribir un libro donde iban escribiendo las cosas racistas que les pasaban. No la vi. Bien. ¿Viste la última esta que fue, que la vio mucha gente? Si decís la última, es difícil que la haya visto. Sí, no, 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 por eso estoy tratando de acordarme el nombre. De figuras ocultas, Hidden Figures. ¿La viste? Hidden Figures, ¿la de la NASA? Sí. No la vi, pero sé cuál es. Bueno, entonces, ¿cómo te puedo explicar? Bueno, entonces... No, no, pero más o menos entiendo de qué va. La última, la última, Green Book. Ahí está, Green Book. ¿Viste Green Book? No la vi. Bueno. Oh, vos también no mirás ninguna película. No, hace mucho que no miro películas modernas, pero seguramente haya gente que las vio, podés explicarlo y no hay problema. Tiene un síndrome de Salvador Blanco, porque te hace creer que la persona blanca, dentro de ese contexto, es la que guía la lucha y gracias a esa persona blanca no existe más el razón. Claro, exacto. Bien. Es la forma en la que... No, justamente, me estás dando la razón sin darte cuenta. Esas películas, ¿de dónde sirve? Decime entonces. Esas películas. Cuando, en realidad, te estoy pidiendo que me digas cómo es la película para analizarla, aunque el hecho de que ya hagas Blackface es racista. Guste o no. Vos fíjate lo que acabás de decir, que resume a la perfección lo que yo te di y lo que estamos criticando con esta película. Me nombraste tres películas de la industria de Hollywood en la que se ve un racismo disfrazado de el hombre Salvador Blanco y disfrazado de diversidad. ¿No es cierto? ¿Es así o no es así? Bien. Eso es lo que estamos criticando con la película. ¿Hacemos Blackface? Sí, exacto. Para exacerbar el nivel de racismo que hay en ese tipo de producciones. Jennifer. Te estás quedando muy en lo superficial, Jennifer. No, es que no es... El Blackface no es superficial. Es como que me digas que Chaplin es un líder nazi o está reivindicando a los líderes nazis por haber hecho de gran dictador. El Blackface es un elemento de opresión y realmente... Claro, por eso lo estamos criticando. Pero también entenderías que de tu lado yo no puedo ser fascista y yo no puedo ser racista con vos. Porque el racismo es un nivel... Es una estructura de poder socioeconómica y yo no tengo una estructura... No tengo poder para oprimirte. Lo único que puedo hacer es decir che, chicos, ¿qué pasa si lo censuramos? Está bueno censurar algo que es racista. Y lo haría mil veces. No tengo ningún problema en hacerlo. Porque es una realidad. No es algo que dejo de pasar. Es una realidad. Y lamento mucho que difieras conmigo teniendo tanto poder, teniendo tantos seguidores y teniendo tanto alcance y tantos privilegios. Sinceramente, porque eso preserva el racismo que hay en la sociedad. Que la gente siga pensando que el racismo, que el Blackface es algo que está bueno y que está bien. Y que está bueno para representar porque estamos haciendo algo antirracista. No. No podés hacer algo antirracista siendo racista. Es como que diga yo quiero a todos los negros de mierda. ¿Entendés? Me estás dando ese ejemplo. Básicamente me estás diciendo yo quiero a todos los negros de mierda. Lo único que te vas a explicar, ¿entendés? Es racista. Guste o no te guste. Lamento. Lamento mucho tener razón. Porque sé que... O sea, es mi vida diaria. No puedo no tener razón. Porque es mi vida diaria. Es lo que vivo. Es mi identidad. Y con la identidad de las personas nadie se puede meter. Somos un país que viene de hace mucho reivindicando la identidad de las personas. Un poco más antes de la primer... ¿Cómo se llama esto? De la primer dictadura militar. Reivindicamos siempre los derechos humanos y reivindicamos los derechos de las personas y sus identidades. Entonces, hay que respetar las identidades ajenas. No podemos seguir perpetuando racismo disfrazándolo de antirracismo. ¿Podrías haber hecho esto de alguna otra forma? Explícame a mí. Realmente yo no sé qué es la película. Lo único que vi fueron miles de fotos de un hombre blanco disfrazado de negro. ¿Sí? Y perpetuando estereotipos racistas que me parece asqueroso. Exacto. Sinceramente intriguerizante. Entonces digo, ¿podrías haber hecho esto de otra manera? Porque ahí está en tu cabeza. Podrías haberlo hecho. Pero el ejemplo Justamente lo que estamos mostrando es exactamente lo que vos dijiste nomrando a tres ejemplos estadounidenses. Yo lo que lamento es, bueno, si vos no lo entendés de la misma forma que no entendiste Tropic Thunder, ya pasa por la capacidad de cada uno. Tus argumentos lejos están de la razón, Jennifer. Estás hablando netamente desde la subjetividad y desde lo emocional. Y yo no entiendo, entiendo que obviamente algo te afecte y te cause ciertas emociones. Pero eso no significa que estemos haciendo una satirización en esa zona. Lamento, lamento mucho, lo que piensan, corta, lamento mucho que pienses que me manejo de un lado totalmente emocional. Jennifer, ¿estás hablando? Me da pena que sientas algo. No, estoy diciendo que no puedas argumentar. Está claramente te maneja desde la emoción. Digo, estás hablando de algo que yo estudié, que practico todos los días, de lo que me informo. Tengo más de 40 libros sobre antirracismo, leo constantemente. Me parece incluso banal decir que estoy tratando esto desde un lado sentimental, como siempre hacen los varones desde el lado del feminismo, diciendo que somos muy sensibles. Yo no soy sensible ante esta situación. Me preocupo, sí, porque no me gustaría que se propague ese racismo de decir está bien hacer blackface, porque estamos haciendo algo antirracista, ¿no? pero fíjate cómo reaccionás vos ante mi bajada de línea, que es decirte que lo que estás haciendo es racista. Fíjate quién se está moviendo por sus emociones, realmente. porque se veo muy enojado por el tema de decirte racista. Hiciste hasta una publicación enorme diciéndome tonta y fascista cuando yo solamente te dije racista, o sea, dije que lo que estaban haciendo era racista y ni siquiera te nombré porque ni siquiera sabía que estabas en el proyecto ni nada. Entonces digo, ¿quién es la persona que se está realmente moviendo por sus sentimientos acá? ¿Soy yo realmente? ¿Sí? Porque yo no estoy ni enojada. Déjame contestarte porque además me interrumpiste. No, no, es que no, es que yo no estoy ni enojada ni dolida. Jennifer, dale. Jennifer, no engañes a la gente, además está siendo falaz. Es mentira que yo me enojé porque vos me llamaste racista. Es mentira. Yo lo que dije es que hay que tener cuidado con los tontos fascistas porque al no entender un chiste te censuran. Vos llamaste a censurar algo que no entendiste. Yo no me enojo con vos porque me digas racista. A mí me enoja que haya gente que censure sin entender una cosa. Déjame que te diga solamente un par de cositas. No, 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 pero déjame responderte esto así ya no me olvido. Los chistes pueden y son racistas. Entonces, no es que yo no entendí tu chiste, si lo entendí. Sí, genial. Es racista igual. ¿No lo entendiste? Hicimos este directo de hecho para explicar a lo que iba. Si sigues siendo racista ¿te guste o no? Bueno, está bien. Lamento que no te guste. Posta, lamento que no te guste. A vos no te gusta, a mí me encantó el chiste. Posta. No, si a mí no, a ver, a mí me chupó un huevo el chiste. El que hizo un escándalo. No, llamaste a censurarlo. ¿Llamaste a censurarlo? Estamos haciendo una sátira y después decís que somos tontos fascistas todas las personas que venimos a remarcarse. eso es una falacia. Yo no dije que ustedes sean todos fascistas los que vienen haciendo... No, no, no. Es fascista llamar a censurar algo que ni siquiera viste, Jennifer. De hecho, si querés hacer la denuncia... ¿Pero cuál es el término fascista? ¿A qué? ¿A qué le llamas fascista? ¿Que estoy discriminando por hombre blanco? ¿Me estás diciendo? No, que estás llamando a censurar algo que a vos no te agrada. Curioso, porque... Y a eso le decís fascista. Es una actitud absolutamente fascistoide. De hecho, el hecho de que digas que vos no tenés poder para oprimirme a mí y que yo tengo poder y privilegios es absolutamente contradictorio con el hecho de que vos puedas censurar algo que yo he creado. Es absolutamente contradictorio. Yo realmente tengo 11.000 seguidores. Vos tenés 123.000 seguidores. Fíjate quién tiene más poder. En una red social fíjate quién tiene más poder para oprimir a quién. Me crecieron del culo. Yo podría censurarte y decirte está mal lo que estás haciendo por favor den de baja esta publicación sin ninguna... sin haberte faltado el respeto. Cuando vos literalmente pusiste una publicación con mi nombre mi apellido y todo y lo primero y más básico que hicieron tus seguidores fue decirme negra de mierda. Muy mal. Absolutamente repudiable. Sí, sí, sí. Fíjate yo creo que los seguidores representan mucho lo que representamos nosotros. todos mis seguidores o la mayoría son antirracistas y entienden de antirracismo y la mayoría de esos seguidores fueron a decirte que lo que estabas haciendo era racista. Tus seguidores lo único que vinieron a decir fue negra de mierda. Tu argumento ante mi repudio fue tonta fascista. Ante tu censura no me te repudio. Ante tu censura. Esto es capacitismo. No, porque yo no te censuré. Ojalá el fascismo hubiera sido simplemente condenar con la palabra. Pero ¿te llamó alguien para decirte no podés subir esta película? ¿Quién me va a decir que no puedo subir esta película? ¿Te llamó alguien para censurarte la película? Si la película no existe todavía Jennifer ¿De qué estás hablando? ¿Vos la quisiste censurar antes de que salga? No, 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 no. Basta. Alguien te llamó y te dijo. Jennifer, dale, ponete en media pila. No vayas a publicar. Hacete cargo Jennifer. No, 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 no. Hacete cargo de que amenazaste con el final. No, no, no. Hacete cargo. No, Jennifer. Yo me hago cargo de todo. Hasta accedí a hablar con vos para explicarte la película porque te vi que estabas compungida al respecto. Y todavía no me la explicás. Fue lo primero que hice si querés lo explico de vuelta para el público que se va renovando. Pero vamos de nuevo. ¿Alguien te llamó o te dijo este proyecto que estás haciendo no lo publiques porque es racista? ¿Alguien te llamó y te dijo así secretamente no se te ocurra poner esto porque es racista? Por supuesto que no. Formalmente claro que no. Bien. Eso no es censura entonces. Vos llamaste a la censura vos no podés censurarme pero llamaste a la censura y querés eliminar las publicaciones de Marcelo. Eso está registrado Jennifer. Sí. Pero por supuesto ¿cómo no voy a querer censurar algo racista? Pero no es censura en realidad. No es censura. Es borrar algo que es racista y que dispara un montón de emociones en gente que no conoces porque realmente viniendo de una persona blanca un acto racista sigue siendo racista. realmente vos venís con la con la idealización de decir miren estamos haciendo algo antirracista miren miren no miren no estamos haciendo algo racista no importa es de que lado lo hagas o sea te remí respeto por haberlo hecho recopado ¿viste? todo bien lo podrías haber hecho sin hacer blackface no no se podía justamente una forma y además que no quiero no quiero spoilear pero hay un hay un giro en la película que claramente aclara y explica eso rompiendo la cuarta pared no voy a decir nada más porque no voy a spoilear pero tenés razón y sí si explico el giro de la película por eso te digo tenés que ver la película para después opinar estás hablando y llamando a censurar algo que todavía no viste y Jennifer hacete cargo que vos amenazaste con el INADI yo dejame que te diga una cosa ¿a vos te parece una amenaza ¿a vos te parece una amenaza llamar al INADI? Jennifer ¿a vos te parece yo te pregunto ¿a vos te parece una amenaza llamar al INADI? a mí me parece que estás tratando de escaparte de que llamaste abiertamente a censurar una obra no, no, no yo te estoy preguntando ¿a vos te parece que yo llamé a censurar que yo te amenacé con el INADI? si lo hiciste claro bien yo no te amenacé porque nunca te dije te voy a amenazar yo expliqué como igual estoy pensando una cosa además hablando de opresión vos tenés mucho más seguidores que Marcelo ahí vos ejerciste tu opresión con Marcelo tus 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 ahí vos usaste tus privilegios la gente la gente va a pensar que se enjoda esto ahí vos usaste tus privilegios para oprimir a Marcelo y cuidado con la corrección política Jennifer porque alguna mujer excedida de peso va a decir que vos la estás oprimiendo y la estás violentando haciendo uso de tu cuerpo en las fotografías para perpetuar un estándar de belleza o un tipo de cuerpo inalcanzable ojo con irse de mamo con la corrección política porque empezamos a entender todo como distintos tipos de violencia para 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 consulta para vos mi cuerpo es una forma inalcanzable de posta para mí no pero para muchas mujeres sí ah mira bueno realmente no no me voy a excusar de eso claro no deberías quizás tenga razón sí puede ser creo que meterme en esa lucha yo siendo que no soy ni gorda ni flaca sería una banalización de esa lucha porque yo no sufro ir a un local y no encontrar talle de mi de mi claro y sé y muchas de esas personas porque a vos realmente te chupa un huevo esto no porque veo que no querés meterte ahí no veo porque no querés porque no querés meterte ahí pero una persona de esas que sí van a en esa lucha porque esas personas esas chicas que van a los a los locales de ropa y no encuentran talles para ellas después ven una foto como la tuya un perfil que dice modelo y piensan que vos las estás violentando y perpetuando un típico de cuerpo inalcanzable y un estándar de belleza que hace que ellas no puedan vestirse como quieren y tengan problemas a la hora de conseguir talles entonces cuidado con esta banalización de la corrección política con esta observación de la corrección política porque la podemos aplicar a cualquier cosa ni siquiera creo yo sé que la ley de talles nacional tiene que salir porque hay gente que sale a la calle y no consigue ropa incluso hay mucha gente contra la gordofobia que está acá mirando el vivo y me parece una falta de respeto que vos banalices tanto eso cuando ni siquiera te importa no lo estoy banalizando ni siquiera te importa eso porque tenés una hegemónica porque vos sos hegemónico yo realmente no puedo ser hegemónica ¿sabés por qué no puedo ser hegemónica? porque yo cuando salgo a la calle no veo ninguna mujer negra en ningún tipo de cartel y la única mujer negra que puedo llegar a ver es a Lupita Nyong'o haciendo cara de Lancome o Chanel la única claro entonces entonces me das la razón y ni siquiera es argentina entonces si vos me vas a hablar de hegemonía háblame bien de hegemonía porque la hegemonía vista desde cualquier punto es blanca y no importa si sos gordo discapacitado una persona con discapacidad lo que sea ¿entendés? claro y eso es exactamente eso es exactamente lo que criticamos y denunciamos en esta película entonces para mí es imposible hablar de hegemonía cuando yo no soy hegemónica por definición tengo un cuerpo flaco sí tengo un cuerpo flaco sí tengo un cuerpo flaco y me hago cargo y por eso mismo no hago ni reproduzco conductas gordofóbicas ni que banalicen ni machaquen esa lucha yo no me meto con las personas gordas ni las mujeres gordas ni los hombres gordos ni las personas no binarias gordas porque no es mi lugar porque no es mi lugar si yo realmente las chicas gordas yo podría ocupar ese lugar pero yo no ocupo lugares que a mí no me corresponden de la misma manera que deberías hacerlo vos porque realmente acá hay un montón de llorones que piensan que vos estás teniendo razón en esta conversación solamente por el hecho de que sos blanco solamente por el hecho de que sos blanco ¿por qué? porque el hombre blanco siempre tiene la razón porque siempre ¿sabés la forma en la que cuentan las personas blancas? la historia en la que éramos unos pobres salvajes que no sabíamos ni de dónde mierda veníamos ¿sí? y eso es lo que porque tus abuelos tus abuelos tenían esclavizados trabajando para ellos tus abuelos y no estamos hablando de hace mucho tiempo ¿sí? tus abuelos estaban hablando tenían esclavizados entonces no podemos hablar realmente de racismo cuando tu familia siendo blanca viene de la esclavización ¿sí? mis abuelos tenían me parece totalmente estúpido y perdón porque suena súper capacitizado perdón es súper banal me parece banal me parece una falta de respeto hacia la cultura afro hacia las personas afrodescendientes hacia Brenda Mato que está viendo esto hacia el movimiento anti-gordofobia me parece un asco lo que estás intentando hacer porque estás intentando quedar como un salvador blanco y eso es lo que no sé no, no pero vamos a dejar vamos a dejar esto bien claro yo, hola yo soy Danan yo soy lo peor del mundo ¿sí? no soy ningún salvador es más me autopercibo verde ¿sí? ok no tengo nada no soy ni salvador ni blanco soy lo peor que existe no, no, no me estoy quitando el rol de salvador entonces me parece un asco me parece un asco realmente me parece un asco que te autopercibas verde ¿por qué? realmente porque es una banalización de las personas que han sido oprimidas toda su vida por no sentirse por no ser lo que realmente son realmente no, vos sos un transfóbico porque vos te autopercibís verde ¿qué es autopercibirse verde? ¿verde? te estoy respondiendo a vos para salirme de eso del rol del salvador blanco ese argumento racista que viste las personas que existen en este mundo son amarillas negras blancas marrones y creo que hasta ahí me quedé y es según el lugar y el contexto en el que vivan vos sos una persona blanca y naciste en Latinoamérica no tiene absolutamente nada que ver porque cuando vos salís a la calle eso aparentemente me desacredita hablame de racismo hablame de racismo eso me desacredita ser una persona blanca me desacredita bueno te voy a hacer una sola pregunta te desacredita porque la historia te desacredita yo no te desacredito la historia te desacredita la historia la historia es la que te desacredita como hombre blanco para hablar de racismo eso no es racismo eso no es racismo por tu color te desacredita Es que yo estoy siendo racista con vos por ser blanco. ¡No, ni en pedo! Escuchame. ¿Qué es lo que estás diciendo? Sí, estás... Tampoco capturé el sarcasmo. Jennifer, una sola pregunta te hago, porque hablaste recién de... Papi, no sé si sos actor o no, pero realmente no tenés expresiones, niñas, niñas, niñas en la cara. Realmente no sé si me estás hablando... Yo te estoy hablando bien, te estoy hablando desde un punto que es realmente veraz, te suene fuerte o no. Pero no estoy haciendo chiste más acá del chiste estúpido que tiré hace dos segundos. Que estuvo bueno, igual, decílo. Pero realmente, sinceramente... ¿Por qué no podés tirar un chiste? No está mal. No, 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 sí, yo sé. Pero realmente, si estamos hablando de algo serio, no te voy a captar el... ¿Cómo se llama? Ya me olvidé. El sarcasmo. El sarcasmo, eso. Gracias. Jennifer, está bien que hagas un chiste cada tanto, y está bien que te hagas cargo del chiste que hiciste, no pasa nada, acá nadie te va a juzgar por eso. Hablabas recién de la esclavitud, ¿sí? Es un tema muy interesante y que nosotros repudiamos. Al menos de todo, cuando... No voy a seguir hablando de la película, porque vos ya estás con el chip puesto de que está mal y está mal, y no te voy a convencer de lo contrario, me parece bien que tengamos esa diferencia. De acuerdo. Vos estás a favor de la legalización del aborto, ¿no es cierto? No sé qué tiene que ver con el racismo. Ya lo vas a entender. Es una sola pregunta que te quiero hacer. Sí, sé qué tiene que ver con el racismo. Mirá, las mujeres negras nunca tuvieron oportunidad de abortar o no. Bien. Para vos, ¿un embrión es un ser humano? Un embrión es un embrión. ¿Es un ser humano o no? Un embrión puede ser de vaca, de perro, de gato. Perfecto. Un embrión en la panza de una mujer humana. O de una persona gestante, para que nadie se ofenda. Para que nadie se ofenda, no. Para que no oprimas a nadie. No te saques la responsabilidad a la hora de hablar. Ah, bueno. Sí. Poner a la gente de ofendido es oprimir. Ah. Ok. ¿Hay algo que no sea oprimir, Jennifer, para saberlo nada más? Decirte blanco. O sea, cuando vos lo haces, está bien. Buenísimo. Me queda claro. Genial. Es espectacular. Es espectacular. ¿Es un ser humano o no? Se llama estructuras de poder. Lo vas a entender. Mirá, te lo puedo. A ver, ¿dónde tengo un libro? Pero podríamos hablar de ese libro de Angela Davis. Podríamos hablar del racismo institucional y estructural. Para que veas que decirte hombre blanco no es racista. Pero está en vos verlo o no. Realmente. Porque sinceramente veo un nivel de fragilidad que puede llegar a asustar. Y más si estás haciendo este tipo de películas. No, pero no es que soy frágil. No me estás ofendiendo, sino que me estás oprimiendo. Acordate. No, a lo que iba... Vos sos un ofendido. Vos, a ver, sos un hombre blanco. Vos sos un ofendido. Ah, es por color. Está bien. Pobre Martín. Sí, es por color. No, en realidad no es por colores. En realidad no es por colores. Sino que es gente racializada, gente blanca. ¿Sí? La gente blanca no sufre de ninguna opresión. A menos que tenga una intersección. Los hombres varones blancos heterosexuales no sirven, no sufren, no sirven tan bien. No sirven tan bien. No sirven tan bien. Pero no sufren de ninguna opresión, ¿sí? Porque son la norma, son lo que está bien, son lo que nos han enseñado, ¿sí? Que un hombre blanco, heterosexual, viole, está bien, pero que un hombre negro robe comida, está mal y lo matan. Se lo llevan puesto, lo matan al paredón, ¿entendés? Y hay algo que dice acá una compañera racializada que tenés un privilegio sistemático. Y sí, tienes razón, tenés un privilegio totalmente sistemático. Sorry, di vuelta a la cámara. Sí, no pasa nada. Los hombres blancos heterosexuales no sirven, dijiste, y no sufren opresión. Buenísimo. ¿Cómo está bien que viole un hombre blanco heterosexual si está punido por la ley? Eso es absolutamente un crimen. De hecho, son las juezas que curten tu ideología las que liberan a pederastas. Va, los dejan en prisión domiciliaria sin covillera a metros de sus víctimas, encerrados con cinco menores de edad. No es el hombre blanco heterosexual. Eso es una atrocidad. Lo que vimos los dos, les dos. Qué bueno que... En pensar eso, realmente. Bien. Déjame culminar una sola cosita. Te preguntaba lo de... Ah, me estaba preguntando, perdón. No, no, digo, bien que lo contenemos los dos. Fue más que clara tu respuesta. Te preguntaba lo del embrión porque justamente vos me estás al lado de mucha gente que utiliza argumentos esclavistas cuando hablan del aborto. Diciendo que el embrión no es un ser humano, que el feto incluso no es un ser humano. Y me recuerda justamente, y sabrás quién es Frederick Douglass, me recuerda a las épocas en las que Frederick Douglass tenía que salir a decir, es absolutamente abominable que tengamos que estar diciendo que los esclavos son seres humanos. Digo, es un argumento que tiene reminiscencias del esclavismo y me parece horrible. Por eso te preguntaba lo de la militancia. Digo, me ofendería más eso que, no sé, una mala interpretación de una película. Pero eso ya queda en cada uno. Yo no militaría más al lado de la gente que tenga argumentos esclavistas. Si me dejas corregirte, no se dice esclavos, se dice esclavizados. Muy bien. Porque decirle a esclavos es sacarle, es ponerme la culpa a mí por ser esclava y no a vos por esclavizarme, ¿entendés? Muy bien. Decir que una persona fue esclava, es decir que fue tu culpa ser esclavizada, ¿entendés? Desde ese punto, ¿no? No sé qué tipo de argumentos se utilizan porque yo realmente con el feminismo blanco ya no me identifiqué. Que si bien Sojourner Truth lo menciona muy bien, que es el, y las mujeres negras que somos, porque en el movimiento sufragista de 1920, si no me equivoco, las primeras mujeres que estaban luchando por el aborto, no, perdón, por el voto femenino, decían que se negaban a que un negro vote antes de que una mujer vote. Entonces, de ahí nace la interseccionalidad de Sojourner Truth diciendo, ¿y yo qué soy? Porque era una mujer negra. Igual, déjame corregir de vuelta. Acá estoy viendo la RAE y no, esclavo es que carece libertad por estar bajo el dominio de otra persona, es decir, está haciendo absolutamente... No sé si conoces lo que significa, pero la RAE es la Real Academia Española. No sé si sabés del término colonizador, lo conoces. Bien, España es un país colonizador. Me chupa un huevo lo que tenga España para decir sobre el término esclavo. Claro, no, pero no es España, es básicamente un cúmulo de cosas que la gente va diciendo y de definiciones. No, 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 pero la Real Academia Española no creo que esté fundada y hecha y... ¿Cómo dice esto? Cuando alguien, ya no sé ni las palabras que usa, pero como que no hay personas racializadas en la Academia Española diciendo qué palabra está bien y qué palabra está mal. ¿No dice qué palabra está bien y qué palabra está mal? El lenguaje cambia todo el tiempo. Pará, pará, Jennifer, no transmitamos... Ahora en este momento decimos todes, y antes decíamos todos, en vez de decir todas. Pero realmente decir esclavo a alguien es racista. Esclave. Porque le estás poniendo el peso a la persona, como es tu culpa. O esclave. Porque había esclavas mujeres también. Sería esclava, pero también te vas a cagar de risa de todo lo que diga, porque realmente sos un sobrador y una persona totalmente... Adómino, sí. Realmente no me quedan palabras para describirte, porque realmente me da... Muchas gracias. Me dejó un poco de repugnancia. Me encanta. Pero, y si que digas gracia, demuestra lo sobrador que sos realmente. Es un adómino, así que no suma al debate. Pero no, la palabra esclava significa... Pero demuestra mucho de que, a ver, las personas negras, las personas racializadas en sí, no se manejaban por género antes de la colonización. ¿Sí? Sí. ¿Y? Eran totalmente a género, se supone que es a género, como se dice, no recuerdo en estos momentos. Y no tiene nada que ver, realmente, esclava, esclava. O sea, no se manejaban por ser mujer o ser varón. Por eso. Los roles de género vinieron con la esclavización. Gracias por decirme reina de Wakanda. Prefiero llamarme reina de Argentina, porque soy argentina, nací en Argentina y tengo parientes y parientas y todo lo que vos quieras argentino. Así que, si te molesta que sea negra y estando en Argentina, es problema tuyo, bebé. Se lo oigo a uno de tus seguidores, no te lo oigo a vos. Sí, ahí coincidimos, obviamente, los comentarios racistas son despreciados por los dos. En ese sentido estamos de acuerdo y está bueno tener puntos en común. Pero, bueno, me perdí de tu última declaración. Pero, bueno, no sé, muchas gracias. ¿Cuál es tu última declaración? No me acuerdo, me acabo de perder porque fuimos como por todos lados, un rato largo. Totalmente de acuerdo. Fuimos arriba, abajo, todo. Te reentiendo. Y capaz que en algunos momentos se corte esto, así que si querés tocar algún tema más. Pero yo lo único que te quería decir, que es una de las cosas que me faltó decirte, es que si vas a ser un aliado, porque sos varón, ¿no? Si vas a ser un aliado antirracista, no sos el protagonista de la lucha. Bueno, me estás diciendo que jamás, pero estás haciendo una película absolutamente antirracista. Sí, pero es que, a ver, yo no creo en los colectivos ni en estas estupideces de juntarnos un grupito para... No, 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 yo lo hago como... Pero no es juntarse un grupito, eh, Papi. No es juntarse un grupito. Es, sinceramente, lo personal es político. Vos sabés que lo personal es político, ¿no? Yo creo que Foucault era un pederasta, pero bueno, digamos... ¿Pederasta? Sí, pero digamos... ¿Pero de quién estás hablando? De Michelle, Foucault. Pero digamos... No importa, la gente va a entender. Pero digamos, desde que arrancamos... ¿Podrías retroceder? Porque realmente no sé qué dijiste. No, porque vos me dijiste esto de lo personal es político. Lo que quiero decir, básicamente, es que no creo que todo lo personal sea político. Sí, si querés, puedo darte la razón de que somos animales políticos. Somos un politicón, como decía Aristóteles. Pero no creo que todo lo personal sea político. Ahora, como individuo... Esto para dejarlo bien claro, yo no soy aliado de ninguna lucha. Los que se hacen llamar aliados son siempre los que terminan con causas por abusos y por esas cosas. Lejos estoy de ser un aliado. Esto lo hago porque a mí me molesta la hipocresía brutal de la industria del cine chatarra, que nos vende ahora la diversidad y se golpea el pecho diciendo que somos diversos. En realidad, no son más que residuos del teatro isabelino. No son más que residuos de lo que hasta hace 80 años seguía ocurriendo, y menos también. Y eso es lo que estamos criticando con la película. Ahora, vos desde que arrancamos esta conversación, que me llamaste repugnante, hombre blanco, racista, etcétera. ¿Qué es mi género esto? ¿Qué es mi color de piel esto? ¿Qué es? Etcétera, etcétera. Y eso simplemente incurre en una falacia ad hominem. Lo que yo te sugeriría es que si vas a apilarse de una película... ¡Sabía que lo ibas a decir! ¡Sabía que lo ibas a decir! ¡Sí! ¡Claro, porque la cometiste! ¡Sabía! ¡Necesitaba eso! Sí, porque la cometiste. Mirá, me faltó hacer una lista de las cosas que ibas a decir, y una era falacia ad hominem. No, yo hice la lista y tengo acá la de hombre blanco, la de... Pero que yo esté diciendo que comiste esta frase ad hominem, no significa que no la hayas cometido. Y lo único que te digo es, la próxima vez que vas a criticar una película... No, 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 dejáme tener este momento de gloria por el ánimo. Dale, que son... Quedan 20 segundos, quedan 20 segundos. Disfruta la gloria, porque te gusta la palabra en latín. Hablando de hombre blanco lo único que le gusta hacer es hablar. Contá. Sí, sí, bueno. Eso no es racismo, chicos.